¿Cómo son, mi linda? Traje unos chancáis y unas orejitas de chancho que tanto te gusta. Siéntate, papi. Llegaste justo a tiempo. Yo no voy a comer, me duele la pancita, no tengo hambre. Bueno, entonces lo dejo para el lonche. ¿Qué dices? Si quieres, llévaselo a Julio, a Kevincito. Yo no quiero nada. Mi amor, no le hables así a tu abuelito. Él ha querido hacer algo lindo para ti. ¿Qué se dice? Yo no le voy a decir nada. Él es malo, mató a un niño, salió en las noticias. Eso no es verdad y no lo vuelvas a repetir. En las noticias dicen un montón de mentiras. Mamá, que se vaya lejos, que se vaya. Abuelito limpio. Ay, cómo estás, preciosa. Hacemos. Buenos días. Justo iba a llevar a Kielita al colegio. Se nos está haciendo tarde. No, no te preocupes. Yo solo vengo a ver a mi viejita. Después de lo que ha pasado ayer con las noticias, va a necesitar compañía. Te voy a pedir que por favor no te quedes mucho tiempo para no estresarla. Kielita, mi amor, despídete de tu abuelito en eso. Kielita, despídete. Chao, hija. Chao, chao. A ver, ¿quién es el abuelo al que amas con todo tu corazón? A ti. ¡Ese, mi nieta! Entonces, cuando regreses del colegio, vas a abrir este regalo. Ya, estudia. Vamos, tío, vamos. Chao, hija. Chao, tío. Cuídate. No te preocupes, Nelson. Tranquilo. No tienes por qué fingir que te importa. No sabes la tristeza que me ha oído irte hablar así. Le he comprado un libro nuevo de dinosaurios a mí. A mi nieta se nota que su alma está por los suelos. O sea que todo esto es mi culpa. No, pero te recomendé que archivaras todo y no me hiciste caso. Ahora todos los que te queremos tenemos que pagar los platos rotos. Voy a ver a mi viejita. Voy a ver a mi viejita. Voy a ver. Gracias por ver el video.